No convencerán a mi corazón Que tienen su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación They breadwash the people Keep telling lies Teaching the children hypocrisy And themselves have gone But live cowardly With vision to destroy Day by day War is in the east and war in the west They're fighting to ruin There'll be kidneys Glory to Reggae Collection Reggae Music Reggae Music No convencerán a mi corazón Que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor Que nos llevará a la sanación It's a power struggle From east to west they fight To control The earth and the mind of the people Manipulating Every existing being On the planet earth ости Y es la misma historia Y nunca termina Mentiras por siempre Siempre mentira Ya no creo nada De lo que digan Solo es mi padre Quien me ilumina Y es la misma historia Y nunca termina Mentiras por siempre Siempre mentira Ya no creo nada De lo que digan Solo es mi padre Quien me ilumina No convencerán a mi corazón que tiene su fe en la creación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón que nos llevará a la sanación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación No convencerán a mi corazón No convencerán a mi corazón que nos llevará a la sanación Como demostrarán que no es el amor que nos llevará a la sanación A mi corazón que nos llevará a la sanación A mi corazón que nos llevará a la sanación